Música Sinceramente Ni siquiera sé si se está grabando bien Es decir, igual me pasa como la última vez Que no grabé durante mucho tiempo Y no sé ni grabar, ¿no? Pero bueno En fin, la verdad es que me... no sé Me sorprende que mi casa siga bien Menos ese cristal de ahí La verdad es que está guay En fin, chicos, hola a todos, gentes A todos, que soy Hardy, estamos en un nuevo vídeo Vamos a ponernos rápidamente el par de texturas Que muchos os ponéis nerviosos cuando no lo tengo Me cago en todo lo cagable Por favor, no me matéis, ya está, ya lo tengo puesto De verdad, chicos, espero que podáis reventar La botón de me gustas, ya estoy, ¿vale? Ya he vuelto, ya estoy otra vez grabando vídeos Aunque no sé yo... Siguen aquí vivos, tío, ¿siguen vivos? ¿Qué le ha pasado a Surfing? La moda también, estoy seguro de que En verdad tampoco es que juegue mucho aquí la gente Ya, o sea... De hecho, es que siempre que entro Nunca hay nadie No sé si me explico Es como que ya nadie juega Surfing Land No sé, la verdad Pero bueno, da igual He vuelto Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Chicos, ¿estáis bien? Y quiero que me pongáis comentarios Sobre qué tal estáis, ¿vale? Quiero saber qué tal estáis Que habéis dicho durante todo este tiempo Que no estaba subiendo vídeos Supongo que vivir la vida Porque en verdad Yo que sé, tampoco es que... No sé, no lo sé La verdad es que tampoco creo que... Que sea el youtuber favorito de alguno Pero bueno, si lo soy Pues espero que me hayas echado de menos Y que sepas que ya estoy Y la verdad es que... Van a cambiar las cosas bastante En este tema En cuanto a... La subida de vídeos en mi canal Es porque desaparece mi... ¿Cuánto queda? ¿Mucho? No queda mucho Vale, pues me he quedado yo Si no sé dónde está mi tierra, la verdad Va a cambiar bastante el tema De subida de vídeos en este canal Y es que... Acabé... Por así decirlo Muy quemado Muy quemado de... De subir vídeos que a mí No me acababan de convencer Y los vídeos que a mí me gustaban Tampoco reciben apoyo El apoyo que yo creí... Que yo pensaba que iba a ser necesario Con lo cual creo que a partir de ahora Voy a subir lo que a mí me apetezca Supongo O lo que a mí me guste Por ejemplo, Surveillance me gusta Entonces subo Surveillance Voy a subir otros juegos No habrá todos los días Minecraft Igual un día hay un vídeo de Minecraft Otro día hay un vídeo de Battle of Nose Player O sea, Battle of Nose por ejemplo ¿Sabéis por qué sé que no ha jugado mucha gente últimamente? Porque es que en mi cultivo Sí, igual que estaba cuando lo dejé ¿Sabéis? O eso es que... Bueno, da igual Entonces Igual un día subo una cosa Otro día subo otra cosa Los horarios probablemente cambien Ya no los subiré a las 5 Como solía hacerlo antes Los subiré... No sé, 6 y media 7 7 y media No lo sé, la verdad Probablemente... Inclusive hoy tenía que hacer otro vídeo Con lo cual... Anda Con lo cual igual hoy tenéis otro vídeo Incluso en plan para hacer el ver que he vuelto No lo sé Estoy algo perdido, ¿vale? Estoy algo perdido En este episodio quiero hacer una cosa Ya que estoy... Pues aprovecho un poquito el episodio Para hacer otra cosa No solamente para contaros mi vida Sino para hacer alguna movida, ¿vale? Y es que es algo que tendría que haber hecho yo Eh... Cuando aún jugaba ¿De acuerdo? Vale He dicho todo esto Tengo... Es que lo juro Es que además Tengo que pillar el ritmo de grabar Y me tiene que apetecer Entonces yo, ya os digo Si hay días que no me apetece grabar No voy a grabar, ¿vale? Tenedlo claro Porque si hay un día Que yo no quiera grabar No tengo que forzarme Porque creo que forzarme a grabar Es lo que me hizo Dejar de grabar durante X tiempo, ¿vale? Durante cierto tiempo, ¿vale? Porque Al fin y al cabo dices Tío, es que no a veces grabar Pero tengo que grabar Porque Están esperando un vídeo tal Y claro, pues Vale ¡Ostras! Julián Julián, Julián, Julián ¿Cómo he roto esto? No lo sé Eh... Vale, ya veo que aquí han vuelto A cambiarme esto Siempre me lo cambian Ah, no, claro No es que se ha cambiado Es que yo lo tengo puesto por... Vale Eh... No pasa nada Me llevo esto Me llevo este por aquí ¿Me llevo este? ¿O tengo por aquí...? Piri, pi, pi Pistón, 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 pistón Lo tendrán en random, ¿no? Supongo si tengo... Sí, tengo pistones Tengo pistones Pero lo que no tengo Creo es slimes Cuarzo, esponjas, arcilla Resto de mierdas No Aquí no está Cristal, arena, grava Diorita, tierra, andesita Zombies, secretos, arañas, creeper Random, madera, calabacín Libros Eh... ¿Wid? ¿No? Obsidiana, carbón Random, roca, marroca Oro, resto Lapidazuli Sandillas Bla, 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 bla No tengo en serio yo... Me parece que no tengo... No me quedan No me quedan Vale, pues... Habrá que hacerlo así Habrá que hacerlo así Y ya está Porque... Yo qué sé En verdad es mejor así En verdad Porque así sé quién... Si alguien ha caído o no Vamos a recolocar esto Que estaba exactamente... Estaba ahí, pero no sé... Uy, bo... Vale Esto me he olvidado yo Vale, perfecto Esto sí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Vale, ya está Fin, ¿vale? Se acabó Vale, entonces vamos a cerrar esto El botón es uno de las cosas que yo quería poner, ¿vale? Y ahora, aquí Aquí veis que hay ya obsidiana, ¿vale? Vamos a hacerlo por el otro lado, ¿vale? Vamos a hacerlo por aquí ¿Vale? Eh, no No, 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 no Tiene que estar... Esto tiene que estar aquí A ver un momento Vamos a coger esto por aquí Esto tiene que estar aquí Esto tiene que estar aquí, ¿vale? Sí Vale, correcto Vale, perfecto Entonces, entramos por aquí Entramos por aquí Y lo que yo quiero Es coger redstone Porque no tengo Y ahora vamos a coger Quiero que, por favor Me pongáis en los comentarios Eh... Qué os parece ¿Vale? Qué os parece Qué os parece La vida, ¿no? La vida en general No, quiero que me pongáis En plan Qué tal Qué tal Qué habéis hecho durante estas semanas Que no En plan Que... No sé, que os contáis Por así decirlo Porque, claro Si no sé qué os contáis No sé Al menos que... No sé Quiero que me pongáis Cosas en los comentarios, ¿vale? Además, soy pues Oye, Jardy Pues a mí Yo pues yo sé Yo me lo he pasado muy bien Tal He ido de viaje O yo qué sé ¿Sabéis? Algo así Es así, ¿verdad? Vale, es así O yo que sé Que me pongáis No sé Algo Algo que os apetezca ¿Vale? Contadme algo Vamos a entrar por aquí Vale Vamos a hacer que... No, esto sí Lo que pasa es que esto Solamente lo... Que lo... Solamente lo pueda... Vale A eso lo yo quería Y el rango de... Dos, ¿vale? Para que si no se lo esperen Absolutamente para nada Vale Eh... Y esto solamente va a estar Activo probablemente Cuando yo no esté jugando ¿Vale? Es decir, cuando yo esté En plan... Porque así no es tontería ¿Sabes? Vale Pero normalmente tiene que estar abierto ¿Eh? O sea, normalmente tiene que estar cerrado Entonces cuando venga alguien Que... Que... Que venga por aquí ¿Vale? Es decir, que venga por aquí Este... El tipo Y haga... ¡Uip! ¡Pum! Y se caiga para adentro ¿Vale? Aunque esto lo mejoraremos ¿Vale? Para que se abra por aquí En plan algo Y... Y caiga ¿Vale? Me refiero Que se abra por ejemplo aquí Entonces... Porque si tú voy a dejar Y ir a por aquí Ves que puedes continuar Entonces que también igual Eh... Hay otro... En plan... Es que no sé explicarme ¿Vale? Como llevo mucho tiempo Sin grabar ¿Vale? Estoy como espeso ¿Vale? En la forma de hablar ¿Vale? Estoy espeso Entonces... Pues como estoy espeso No me... No me sé explicar nada Pero nada Y además No me sé explicar Absolutamente nada Vale Esto por aquí Y ahora necesitamos Redstone Necesitamos Eh... Un repetidor Y poco más ¿Vale? Perfecto Vamos a ello Eh... Sandías Random Carnes Chúpame un huevo Eh... Redstone Vale Aquí está Redstone Eh... Necesitamos Dos, tres de redstone Y esto Voy a llevar un poquito más Por si acaso Pero no debería hacer falta ¿Vale? Eh... Teníamos de estos en verdad Y no me... O no me he dado cuenta No lo sé la verdad Pero vale Continuamos Esto por aquí Y ahora es Aquí esto aquí Esto aquí ¿Vale? Que de la vuelta En principio Pues si yo doy Funciona perfectamente Vale Es lo que yo quería Saber Vale Pues ahora Lo único que habría que hacer Sería picar un poquito por aquí ¿Vale? Vamos a picar este de aquí rápidamente No debe tardar mucho Mira ahí lava Vale Bien, 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 bien Ahí lava Ahí lava Ahí lava Ahí lava Vale, esto por aquí Perfecto Y luego podríamos empezar De casteo por debajo Yo creo ¿Vale? Eh... Vamos a cruzar sin caerme Y voy a intentar Eh... Colocar Eh... Creo que tenía lava En principio tengo lava En principio tengo lava No tengo lava Pues me voy al negro Por lava Sinceramente Me acaban de mandar un audio De... De 20 segundos La gente que mandáis audios largos ¿Por qué lo hacéis? ¿Es para matarme o qué pasa? En verdad Los... Los audios largos Los... ¿What? Eh... Súper alto el juego De verdad Está Como a 200 de sonido Pues está bien de sonido En verdad Por eso La gente que manda audios largos A ver A veces mola Porque es como que me lo paso bien Porque... Me refiero ¿Vale? Eh... Cuando estoy súper aburrido Pues yo que sé Me mando un audio largo Y lo escucho entero ¿Sabéis? Pero es que hay veces Que me mandan un audio De 10 minutos Y no exagero ¿Vale? Hay gente que manda audio De 10 minutos Y digo yo A ver ¿No tienes nada mejor Que hacer que mandar un audio De 10 minutos? ¿O qué pasa? Pero bueno Luego en verdad Pues lo acabo escuchando Porque hay momentos En que me aburro Y digo Mira anda si yo he tenido un audio De 20 minutos que escuchar Y lo escucho en ese momento Así que Bueno pues tampoco me puedo quejar Eh... What? ¿Por qué nunca aparezco en mi casa? No se podría hacer Que yo por mi portal Apareciese en mi casa Tío ¿De verdad? O sea tanto costaría Hacer algo para que Yo que sé Linkear los portales De alguna manera Por ejemplo Y me explico Me he caído la leche Me he caído la leche Ahí está Te llevas el flechazo Y me voy Me explico ¿Vale? Podrían hacer algo Que tú en el portal Pusieras por ejemplo Un cartel O pusieras algo Y según el número Que pongas en ese cartel Me cago en la leche No puedo porque Y según el número Que tú pusieras en ese cartel Apareciese Por así decirlo En plan Aparecieses en un sitio ¿No? Yo por ejemplo En un cartel Pusieras Eh... Eh... Las coronadas de tu portal Por ejemplo O que se linkee Tipo Eh... Los teletransportadores Del mod DTF2 teleport ¿Vale? Que son los del... Eh... No me acuerdo Cómo se llama Tengo incluso El meme ¿No? En la cabeza Pero no me acuerdo Cómo se llama el juego En fin No pasa nada ¿Vale? Que nos vamos a calmar Vamos a jugar Relajadamente Y esperemos que Que minecraft vaya Hacia adelante Y hagan cosas Nuevas ¿De acuerdo? Pues eso Meteremos juegos nuevos En el canal Porque realmente Estoy ya quemado De minecraft ¿Vale? Si que es verdad que Me gusta mucho survival Pero me quemo mucho De intentar pensar virales ¿Vale? De intentar pensar cosas Que os gusten más ¿Vale? Que yo pueda conseguir Un poquito más de visitas Por aquello de What? ¿Qué pasa? Oigo Me voy como doble O algo así No sé La boya Eso Que es como que me gusta Tener algo más de visitas Para que el canal pueda crecer ¿Sabéis? Y no se quede como En nada ¿Sabéis? Sino que eso Pues que el Eso No, no he visto nada Que me gusta Que pues Mi canal vaya creciendo Y tal Entonces En ese momento En el que pienso tanto Que mi canal crezca Llega un momento En el que Mi Yo El interior Se cansa Y dice Ah Que pereza de pensar En esas cosas Lo he dejado abierto Porque soy Gilipollas Lo que digo Creo que es Algo en mis Cascos Mientras salir de aquí Vamos a colocar ¿Vale? Uno aquí Otro Aquí Y Sal, 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 sal Vale, vale, vale Me salvo, me salvo, me salvo Vale, vale, bien, 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 bien Vale, vale, vale Vale, vale Y Perfecto Así que nada chicos Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Si queréis verme más por aquí En plan Que yo tenga ganas de seguir grabando Pues solo tienes que reventar el botón de likes Usa todo el mundo Y nos vemos en el próximo Adiós Adiós